No, correcto, los fans es una locura. O sea, ahí todo el mundo es amigo de todo el mundo. Esto, ojalá no está por los codos, dice. Tabas que son pilas virtuales rígidas para acceder a boletos. Qué bueno que están aquí en nuestra primera temporada. Este podcast de hoy va para todos los que están ansiosos, se levantan, sueñan con ir a un mundial. Los consejos desde la experiencia de un experto, gestor deportivo y además asesor en temas de turismo deportivo. Carlos Flores está con nosotros. Carlos, te doy la bienvenida. Gracias, porque sabemos que nos traen muchísimas anécdotas de las que nosotros vamos a aprender. Entonces, Carlos, van para Catar. ¿Cuántos hondureños van? Ahorita actualmente son 45 que llevamos en nuestro grupo con APT Tours. La verdad que es un grupo decente, podríamos decir, sin que la hacha esté clasificada. Exacto, no vamos al mundial, así que nos toca ir de turista. Ni modo, toca. ¿Te puedes hacer turismo cuando vas a un mundial? Sí, definitivamente, porque tienes días de gracia. Tienes días en los cuales vas a ir a ver a tus elecciones favoritas. En el caso, si estuvieron dudas, el día sagrado de ver a la hacha. Claro, claro. Pero te quedan los restos. Ir a un mundial de la Georgina son dos semanas como mínimo para ir a disfrutar de esa experiencia, mezclarlo con partidos, conocer gente y, obviamente, hacer turismo, ya sea en el país destino o en las zonas aledañas también. ¿Y el día que yo me levanto y digo, yo necesito ir a un mundial, así me gasté todos los ahorros que tengo, ¿cuánto tiempo necesito para prepararme? Pues mira, que eso es a criterio de cada consumidor, podríamos decirle, de cada aficionado. Pero si vos cargas no te ocupo. O sea, si quieres comenzar con tiempo, nuestra recomendación es una vez concluida la octagonal, sí, sí, o la hexagonal. Y como te digo, para nosotros es sorpresa, porque a Rusia 2018 llevamos 28 hondureños y ahorita 45. O sea, subió drásticamente. Wow, subió a pesar de que no estamos clasificados. Vamos a una fiesta no invitados, vamos decolados. Debe ser que la experiencia es fantástica. Contame un poco más de eso, de la experiencia. Me decías, y yo lo he leído mucho, la verdad es que la ciudad donde se va a desarrollar la mayor cantidad de eventos deportivos no es muy grande para la demanda que va a enfrentar para este mundial. A pesar de todo lo que hemos vivido con pandemia, etc., la gente siempre se va a volcar a ir a los mundiales porque es un evento de ensueño. Y he leído que no hay mucha disponibilidad. ¿Cómo están haciendo en ese caso? Pues mira que aquí los países árabes de esta península son los que se están poniendo de acuerdo para, como dicen, distribuirse el pastel. No, de esta gran fiesta, porque yo ves, en el caso de Rusia, Rusia es un país enorme, enorme, que, por ejemplo, si Honduras jugaba en Moscú y después jugaba en Stalingrado, en ninguna de esas ciudades así, eran vuelos hasta de cuatro. En Kazán, por ponerte un ejemplo. Qatar no. Qatar, imagínate todo con una distancia de una hora máximo. Es un país que va a estar colapsado porque eso es lo que podemos esperar. Pero aquí es donde entra en la ecuación, por ejemplo, en Miratos Árabes. Nosotros, en nuestro caso, vamos a estar con este grupo de 45. Nuestro campo base, nuestra área de entrenamiento, podemos decirle, va a ser Dubái. Vamos a estar hospedados en Dubái las dos semanas que vamos a estar allá. y luego estaríamos viajando a Doha a ver los partidos que hemos elegido. Ya estuviste por allá. ¿Siempre se van antes a vivir la experiencia? Siempre. Esto es algo que nos caracteriza como en su vida. ¿Hay alguna vacante de trabajo en APT Pools? Podemos hablarlo. Definitivamente. Vamos a negociar algo ahí. Por favor. Porque me está llamando mucho la atención eso de trabajar con ustedes. Bueno, se van antes. ¿Con cuánto tiempo? ¿Qué aspectos ustedes son los que cuidan más? ¿Qué es lo que llegan a ver? Porque me imagino que eso es lo que ustedes tienen que ofrecer. Una experiencia. Sí, sí, voy a gastar tanta plata porque quiero ir a ver el Mundial. Pues lo que yo quiero vivir es la mejor de las experiencias. Pues fíjate que aquí es el valor agregado de APT Tours porque nosotros queremos vender algo que conocemos. Entonces, en este caso, siempre un año antes del Mundial hacemos el viaje para conocer el país destino, saber cómo funciona el tema del metro, el transporte público, cómo son las zonas donde sí tenemos que estar y las zonas donde no hay que ir, dónde vamos a invertir el tiempo del cliente durante la estadía en su Mundial. Vemos temas de comida. Bueno, te cuesta un almuerzo y cena porque los desayunos siempre están incluidos habitualmente en los hoteles, ¿no? Entonces vemos tiempos de comida, vemos distancia. Para abordar un dato real, ¿verdad? Correcto. Sí, porque el gasto de bolsillo a veces no se considera EA. Es importante saber si usted está pensando en viajar, el gasto de bolsillo es importante porque de ahí depende mucho si vas en rol de turista porque cuando uno va en rol de turista se mete a los nuevos restaurantes y todo y se puede disparar un poco. Me hablabas más o menos de esto, ¿verdad? Más o menos cuánto te está costando ir a un... Mira, ahorita el paquete, ir a un Mundial en general te cuesta aproximado de 5 mil a 9 mil dólares. ¿Por qué te digo 5 mil? 5 mil, 6 mil. Agregale después las entradas a los partidos y los traslados que tienes que hacer internamente de moverte de ciudad a ciudad. En este caso, Qatar, nosotros estamos ofreciendo el paquete en 6 mil dólares sin las entradas a los juegos porque tienes que elegir a qué juegos vas a ir. En este caso, si Honduras estuviera clasificado, ya tendríamos las entradas en el paquete para que el aficionado se sienta un poquito más respaldado, ¿no? Y en este caso, pues agregale los movimientos en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos hospedamos en Dubái. Cuando tengamos que ir a un partido, ya sea 3 días, 4 días después, hacemos el vuelo aéreo Dubái 2. ¿Cuánto tiempo está Dubái 2? San Pedro, Tegucidad, Pagabiano. 40 minutos. 20, 25 minutos máximo. O sea, algo súper rápido. Y esto es algo que el aficionado creo que todavía no lo sabe. Qatar está colapsado. Qatar está colapsado a este nivel en tema de hotelería y no puedes decir hoy en día yo me quiero hospedar en Doha. Sí, no, no. La capacidad instalada no es mucha. Y es que la verdad los hoteles están espectaculares. Hoteles flotantes, mucho lujo. Me imagino que no hay la suficiente cantidad para hospedar a toda la gente que va a llegar. Contame, ¿qué es lo que está haciendo FIFA? Les tocó, ¿qué? ¿Plan B? Un plan B que no vi yo en Rusia, por ejemplo, y no creo que haya pasado en Brasil ni en Sudáfrica. Lo que está haciendo FIFA ahorita, según su página web y ustedes pueden acceder a ella, es ofrecer vidas en el desierto, por ejemplo. Un tren en el desierto, un Airbnb. En vivo marketing. Sí, para estar ahí. ¿Lo vendieron bien? Correcto. Dos noches en el desierto. O sea, correcto. Familias huéspedes que quieren recibir aficionados. Oye, estaba leyendo y nos contaba un proveedor nuestro, un proveedor de España, que leyó un artículo, de hecho ya tiene contactos en Doha, que más bien el país como tal está corriendo los que viven ahí. Sí, váyanse. Váyanse a Emiratos, váyanse a Arabia, váyanse donde quieran. Hagan Airbnb sus casas, por favor. En el país libre, por favor, que ahí viene gente, ocupamos este ingreso de turistas. Sí, ocupamos este ingreso. Son similares, están cerca. Vamos a estar ahí, Dubai. Llegamos a Dubai y casualmente ese día estaba lloviendo la noche y nosotros, qué raro, porque está lloviendo. Y al día siguiente, lloviendo también. Esto no es común en estos lados. Bueno, nos dice la que está en recepción del hotel, no, es que estas son lluvias, son nubes artificiales y nos está viendo la cara, nos está viviendo, y esto no es posible. Casualmente, tomamos un Uber para movernos a un punto turístico y le hacemos la pregunta al señor y nos dice que sí, que esas son nubes artificiales donde lo que está cayendo es lluvia artificial. O sea, no es natural. Hoy me dan ganas como de que llueva. Así, lanzan sus, son con drones, ojo, son con drones. Esto no es una mentira, esto es real. O sea, son drones que van al cielo y no sé qué químicos, no sé qué fórmula hacen ellos porque son buenos para eso, los árabes, y empieza a llover artificialmente y al día siguiente es un solazo que no te imaginas. Y lo busqué en internet y es efectivo. Es lluvia artificial con drones y yo, wow, tanto dinero para crear lluvias. Programadas. Sí, programadas las lluvias, el petrodólar. Buenísimo. Contanos un poco de las mejores atracciones que hay cerca, aquello que no se puede perder, estos 45 hondureños que van para ellos. Pues mira, de entrada, los tours en el desierto. Eso es un espectáculo, o sea, te subes un 4x4, andas en el desierto con ellos, hay cenas en el desierto, por ejemplo, miras los típicos shows árabes, o sea, están las mezquitas más grandes del mundo también. Que no puedes entrar a todas, según entiendo. Depende de la temporada, creo, o sea, una política que cada mezquita tenga, por ejemplo, nosotros que vamos a estar hospedados en Dubai, estás hablando que Dubai es una de las ciudades más comopólitas, comopólitas que hay en el mundo. Es un espectáculo, es una ciudad inventada, porque no es natural, es una ciudad inventada, pero te impacta visual lo que hay. O sea, tienes Dubai, tienes Doha, que está en Qatar, obviamente, pero hay un común denominador entre todos los destinos que es la parte cultural. El tema de la comida, el tema del desierto, el tema de tirarte en avión y hacer skydiving. Entonces, es un turismo exótico el que vives allá. ¿Ves por ejemplo Rusia? Que vas a Rusia, haciendo el contraste, Rusia es catedral, es el Kremlin, es la zona roja, muy colorido. Esto son las montañas, o sea, algo muy natural. Allá, todo es exótico, desde el punto de vista que llegas y miras la cultura también como parte de esto. Hablanos ahora entonces de esas jornadas de irse al estadio, digamos, estás con tu gente, vas a darles instrucciones, hoy tenemos un partido, ¿cómo acceden a los partidos? Me comentabas que son filas virtuales horribles para acceder a boletos. Hablan de eso. Correcto. Bueno, de hecho tuvimos la experiencia hace poco para contarte, FIFA lo que hace siempre en los mundiales, y ojo, hago un comercial, porque la gente piensa que en 2026, como es aquí no más, va a ser fácil conseguir boletos. No, según me diga el mercado negro, papi, vamos al mercado negro a conseguir partidos del mundial 2026. O sea, hagan fila desde ahorita, fila virtual, hagan fila desde ahorita. Se los explico ahorita cómo funciona. FIFA tiene su primera fase de venta de tickets. Tú entras con tu usuario y todo, puedes poner, por ejemplo, Georgina Hernández y tus cuatro amigas, tus cuatro amigos, y tú entras con ellos a ver qué partidos quieres ir a ver al mundial. No, Georgina, mira Argentina-México, quiero ver Argentina-México, quiero ver España-Alemania, quiero ver Estados Unidos-Inglaterra, los mejores. Pero, ¿qué pasa? Tú aplicas a los juegos que quieres, hasta cinco juegos que te permite el sistema aplicar. O sea, que tienes que decidir bien a qué le vas a aportar. Es una buena elección, ¿por qué? Porque los eliges y no es que estás de cajón o es que estás fijo como vivías. No, aplicas según la solicitud que haya. Imagínate cuántas Georgina Hernández hay en el mundo que quieren ir a ver Argentina-México. O sea, imagínate cuántos Carlos Flores quieren ver España-Alemania. Entonces, ¿qué pasa? FIFA luego de dos meses te dice si tu solicitud hacia ese juego fue aprobado. O sea, después de dos meses. Correcto. Por eso todo es un tiempo. Te han visto. Mira, la primera fase, sí, no, esto es comercial, aquí es amor al arte, pasión, no, esto es dinero, esto se mueve por dinero. FIFA habilitó esta fase uno en abril. Nosotros en junio ya teníamos respuesta a cuáles partidos nos habían aprobado. Luego viene la fase dos, que la fase dos es la que tú dices de orden de llegada. Y en la fase dos que vas apaleado con la moral baja. Correcto. A ver qué agarrás. Me aprobaron, me aprobaron Gana Corea del Sur de si es ni modo, con todo respeto, obviamente. Entonces, vas a la segunda fase y aquí es lo que sobró. Lo que quedó de todas esas solicitudes de negadas o aprobadas. En este caso, tú entras a hacer una fila virtual con millones de personas a nivel mundial. O sea, y nosotras entramos a las tres de la mañana del martes y a las dos de la tarde yo entré al sistema. Dios mío. O sea, es exagerado. Claro, imagínate tanta gente alrededor del mundo enfocada en conseguir buenas entradas para sus equipos. ¿Qué eso te iba a decir yo? O sea, ¿con qué criterios crees que FIFA hace esto? Te contesto en dos meses a ver a cuáles de los que querés ir podés optar. Porque me decías que uno coloca ahí la nacionalidad. O sea, que al final el pasaporte tiene mucho que ver con el tipo de partido que estás pidiendo. Y no solamente pasaportes, sino también locales. Cuando nosotros aplicamos en esta segunda fase de la venta de boletos, habían dos opciones. Fanes internacionales y residentes de Qatar. Entonces, imagínate que los residentes también quieren ver un Argentina-México, pero el internacional también quiere ver un Argentina-México. Claro. Aparte de que FIFA distribuye su boletería, son estadios, a ver, grandes, pero no son un MetLife Series que caben más de 80 mil personas. No, y además, bueno, son cantidades decentes. Es que ellos, hablemos lo que es, incursionaron precisamente para esto. siete de sus ocho estadios comenzaron a construirse que del 2010 para acá que ellos estaban presionando y que ya sabemos todo el escándalo que hubo porque se convirtieran en sede. Dime, entonces, quiere decir que además de que yo quiero, levanto la mano por ir a estos partidos, también paso algún tipo de filtro o algo que se evalúa para ver a qué accedo. Mira, lo que ellos hacen, bueno, aquí estoy hablando atreviéndome un poquito y es obviamente dar una cierta cantidad de boletos a la gente local, me imagino, que también son prioridad y también al aficionado según la nacionalidad. Claro. Un mexicano va a tener preferencia en la solicitud de los partidos de México. Es que está defendiendo el color, lo entiendo, porque obviamente qué es lo que quiere ver en la grada o en la fiesta que se forma fuera del estadio, qué es lo que quiere ver, quiere ver el color de cada país. Ahora bien, por eso es que los invitados nosotros, qué camisas se van a poner los hondureños. Y nosotros, el aficionado al final creo que es el que queda de último, ¿sabes por qué? Porque hay tickets para gente local, hay tickets para las sesiones de ambas selecciones donde dejan los tickets de los patrocinadores de FIFA, esos son otros veintipico de tickets y añadirle, añadirle a esos tickets, lo último, la gente que compra en Match, ojo, Match es otro servicio de FIFA, Match Hospitality, por ejemplo, para ir a un partido de Match Hospitality, en categoría 1 te vale 850 dólares el boleto. Y esa gente de mucho dinero a nivel mundial y tal vez gente no que hace el esfuerzo también para irse a dar ese lujito, hay categoría Match 800, 900 dólares, categoría Match 2 de 1.500 a 2.000 dólares y de 3.000 para arriba categoría 1 que son los máximos lujos. Entonces, imagínate todos los grupos que pedís, locales, internacionales, y la gente que paga de dinero. Y después nosotros los simples mortales. Y después estamos los mortales que obviamente compramos un precio más accesible. Y tu selección cuando juegas, no, yo aquí ando viendo, nada más, gracias. Me pasó en Rusia. Te pasó. Fue triste, fue bien sal, fue la abraza de mi elemento. Te acordaste de Pinto. No, ¿sabes por qué? Porque en Rusia, no, qué triste, me pasó en Rusia, yo me llevé mis camisas de la H para usarla los días que no jugaba mi selección de favoritas, obviamente. Claro. Entonces, yo andaba una camisa de Honduras, una polo, bien bonita. Y su selección cuando juega. Espérate, lo más triste es que todo el mundo, mira, esto es una fiesta, esto es un espectáculo porque desde el momento que Isashi y Sergin andan con la camisa de su equipo, la gente dice que quiere tomar fotos contigo. Foto, foto, ¿y dónde sos? De Costa Rica, ¿dónde sos? De España. Y se toman fotos y es una fiesta todo el mundo compacto. ¿Y qué pasa? Yo andaba con la camisa de Honduras, me quedaron con la camisa, clasificaste al mundial, me decían, no, no, no anda mi selección, me dice, no, foto, pues, siempre decía. Vaya, pues, tomémonos una foto agregado cultural. No, el unenvited guest, el correcto, el fan no invitado, pero bueno. El autoinvitado. Bueno, pero qué lindo lo que se vive afuera de los estados, contanos un poquito más qué es lo más loco que ha visto afuera, porque ya sabemos el color que se vive en estos mundiales. Y vamos de nacionalidades a nacionalidades. Pintura, disfraces, sombreros, va la creatividad de cada uno. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Mira, obviamente Qatar coming soon próximamente, pero la experiencia de Rusia, vi a aficionados de Japón, en Moscú, los cuatro aficionados pintados de morado, como Majin Buu. O sea, ellos, y apoyando así a su selección japonesa, como Majin Buu andaban ellos, de referencia a Goku y Dragon Ball, obviamente. Vi gente con sombreros estrambóticos, es una fiesta afuera del estadio, pero fíjate que algo curioso y que me gustó mucho es que en el estadio, sí, se vive un ambiente bonito afuera, pero la gente va al mandado, la gente quiere entrar rápido al estadio, no quiere quedarse mucho tiempo afuera porque quiere ver el ambiente dentro. Lo mejor que vi fue en los FanFest, que son los lugares donde los que no conseguimos boletos, nos vamos a ver en una LED, en una pantalla gigante. pero le decís que estabas en Rusia viendo el partido tal. Pero estabas en Rusia viendo Alemania a la Suecia. Lo que hay que hacer es no subir las fotos a Instagram para que vean que estaba fuera del estadio. No, correcto, los FanFests es una locura, o sea, ahí todo el mundo es amigo de todo el mundo, la gente se vuelve loca, vi tipos abrazándose con alemanes, o sea, una locura. Dime, hablando del FanFest, ¿cómo se va a hacer en Qatar? Porque esta gente tiene prohibido beber bebidas alcohólicas en lugares abiertos y lo que entiendo es que FIFA está como cuando vas a ir a pedirle permiso a tu papá para salir a una fiesta a edad escolar, ¿verdad? Porque el país no lo permite. A mí me llama mucho la atención este tema porque vamos a ser claros y directos en eso. Lo que más se vende en el mundial, sí, es merchandising, pero es alcohol. La felicidad. Y los patrocinadores de alcohol son los máximos patrocinadores de un mundial, son los que más plata dan. No sé qué habrán pensado ellos si lo pensaron o no en Qatar porque ahorita, por ejemplo, en Emiratos Árabes, en Egipto, en todos estos países islámicos que estuvimos hace poco, el alcohol no es algo que tú vas a ver con frecuencia y el alcohol solo lo vende en los bars de los hoteles y ciertos hoteles, me imagino que en las internacionales. Nosotros nos quedamos en una, no le voy a dar publicidad, al hotel obviamente, pero nos quedamos en una cadena internacional en Dubai y él solo podía consumir adentro del bar del hotel que era una puerta cerrada, oscura y vos no podías ver qué hay del otro lado. Era una puerta oscura, negra, y no sabías qué había del otro lado. Entraba, y la gente feliz bebiendo adentro, pero afuera tienen que salir y hacer esto, transformarse en la cara y yo no estuve bebiendo nada. O sea, salí un poquito happy pues con otra actitud. Lo que leí que va a pasar en Qatar es que en los FanFest va a haber alcohol, pero no va a haber venta de alcohol en el estadio ni antes, en las afueras, ni después, solo en zonas específicas. Ya sabemos dónde vamos a encontrar a los latinos, los alemanes, los mexicanos, los mexicanos. Colombia no está invitado, pero van a ir, ahí van a andar. Así somos los latinos. Búscalos en el FanFest, los estadios vacíos de estas nacionalidades. Mira qué interesante porque todas esas cosas se deben pensar muy bien en cuanto a la sede. Hay situaciones tremendas porque la sede como tal se presta para temas polémicos. El lado B de esto, una sexualidad prohibida, entonces todo esto alrededor de LGTBIQ+, es un tema muy tabú en estos lugares. Por otro lado, FI va presionando con que la inclusión, pero la zona en la que se va a realizar el mundial no lo permite. El caso de las mujeres, por ejemplo, el traje típico de las mujeres en estos países árabes es un traje completamente negro, te tapa, te cubre desde el cabello hasta la punta de los pies y apenas mostras los ojos. O sea, la mujer completamente invisibilizada. Hay muchos aspectos negativos. ¿Hay alguno que te pareció un poco, que te contrastó con esa felicidad que nos da de viajar y te puso a reflexionar en estos lugares? Fíjense que yo creo que más que todo, como es algo cultural y pues hay que saber respetar el tema de las culturas y eso, fue creo que lo del alcohol, porque para ellos, ellos miran el alcohol como no les importa si lo tienen o no. De hecho, no fue en Qatar ni en Dubái, pero en Egipto. En Egipto tuvimos un guía privado que estuvo con nosotros y ese día jugaba a la Copa Africana, en Egipto, tenía partido en la Copa Africana y no, y ustedes aquí consumen, no, aquí en Egipto es prohibido el alcohol y bueno, ¿y cómo miran un partido? Tomando té verde. Tomando té verde. Es decir, la verdad, ¿cómo te cayó la noticia? No, a mí me sorprendió porque todo el mundo de repente es feliz con su jarrita y disfrutando con dos que tres con sus amigos, pero ya, bueno, y ustedes como miran un partido de Egipto, té verde. Con té verde. Me encantan, con los míos. Sí, té verde. Y así, ¿y qué va a pasar en estos lados? Fíjate que lo que tú dices del traje que les cubre, que solo se les miran, creo que ni las cejas se les miran, solo los ojos a las mujeres. No lo vi, lo vi, pero muy poco. Es que son las originarias de Qatar. Son las extremistas, son las radicales. Es la parte del Islam radical que obviamente se diste en así, pero Duhay es muy libertino, podríamos decirlo en ese sentido, que sí, las mujeres andan, como son extranjeras y hay mucha influencia, por ejemplo, rusos, de rusos y rusas ahí, americanos también, entonces son más abiertos. Qatar, creo que un poquito más cerradito y bueno, no sé si ustedes ven la noticia que en Qatar a tu pareja no puedes desplegar muestras de afecto. Sí, no puedes, no puedes. Ni darle un besito, ni darle la mano, porque ustedes que son matrimonio, ¿qué? Ajá. Y otras noticias que también te impactan y cómo van a controlar esto. Sí, cómo van a controlar. Si son millones de personas, o sea, me están diciendo Georgina que esta gente entonces. O sea, van a llevarse presa a todo el mundo que esté. Que va a pasar lleno la prisión de dos entonces, de tanto extranjero. Puros enamorados. Exacto, te lo digo. Enamorados tocones, ¿por qué? Enamorados tocones y dónde deja los ingleses. Ah, que los ingleses les encanta el alcohol. O sea, eso lo viví yo en Europa. O sea, el inglés no puede decirse el alcohol. igual, el alemán, para el alemán, la cerveza es lo que es que la leche para nosotros acá, el café, o sea, para ellos eso. Donde deja a los mexicanos con su alegría y todo, choteando y tomando su cervecita. O sea, no sé cómo van a controlar eso, te lo digo en serio. No sé, no sé. Yo tampoco sé cómo van a hacerlo, pero lo cierto es que va a haber una fiesta espectacular que ustedes no se van a perder. Oye, qué felicidad que estos hondureños que van con ustedes se vayan a dar la gran vida. Esperamos que la pasen increíble. Sí, mira, yo, obviamente, los aconsejamos a seguir nuestras redes, APT Tours, en Instagram y Facebook. Ahí vamos a estar subiendo historias constantemente de estas experiencias mundialistas. Pero algo más allá, Fíjate, que yo le transmito al aficionado, al que desea vivir estas experiencias. Sí, la fiesta del fútbol es lindo y todo, pero un mundial, para mí, porque me marcó Rusia, es la parte cultural. Es el impacto cultural que hay, lo que te da esos países. Por ejemplo, Georgina, haber estado, haber visto el Kremlin, la Catedral, en la Zona Roja, o sea, eso te impacta, pues. Y yo le digo a la gente, ir a un mundial, sí, ir a disfrutar, a ver tu país, si clasifica, obviamente, y oye, a ver a tus equipos favoritos, pero también ir a vivir algo bonito en la parte cultural. ¿Qué te va a dejar Qatar? Sí, hay mucha polémica detrás de todo eso, pero estás yendo a un país, Georgina, que no vas a volver a ir. Esa es la realidad. ¿Cuándo tengas otra vez 10 mil dólares? No, bueno, 10 mil, ¿cuándo sabes pa qué? No voy a volver a Qatar. Que por cierto, está sold out. Ya no hay cupo, no pregunten en los comentarios si hay cupo, ya esta gente se armó y se van sin nosotros. Entonces, el factor cultural, te lo digo, el aficionado tiene que vivirlo al máximo, porque te marca, te deja. ¿Qué te dejó Rusia? Te dejó el frío, te dejó las catedrales, te dejó los... Y sombrero ruso, que por cierto, se me perdió. Me tenés que contar la de la visa, porque todos modos esta puede entrar por fuera. Como blooper, ¿sabes qué? Como blooper. Contanos, ¿qué pasó en el aeropuerto cuando estabas listo para abordar el avión para Dubái? Con tu papá. Para Doha. Bueno, ya habíamos directo. O sea, nuestra ruta era Doha, Miami-Doha. Estábamos en Doha tres días, luego Dubái. Bueno, estando en el counter de la aerolínea de Qatar Airways, nos dice la señora, ¿dónde está su visa? Discúlpeme, ¿pero qué visa? No, se ocupa visa para entrar al estado de Qatar. Discúlpeme, pero nosotros no vimos nada de esa información. Sí, Y vos con tus tres vacunas. O sea, nosotros con la vacuna, nosotros con la ilusión y bueno, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? O sea, no lo dejaron abordar. No pudimos, tuvimos que improvisar una ruta. Es horrible. No, es la peor sensación. No va a pasar. Es bien feo, es bien feo. No va a pasar para Qatar porque hay otra, mejor se los dejo como him. ¿Por qué? No va a pasar porque ya les pasó y la gente que se fue a APT Tours va seguro con la experiencia. Por eso, por eso APT Tours es bueno. Mira, que nos pasan nosotros pero que no nos pasan los 45 clientes un año después. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿No pudieron abordar? Mira, obviamente no pudimos abordar. ¿De tu papá? La visa. Bueno, mi papá estaba devastado pues obviamente teníamos planes de estar en Qatar. Era necesario estar ahí. Decir lo que dijiste fuera del aire. No quieres que vea a tu papá lo que dijiste. Cascarradio dijiste. Lo dejamos como un looper. Pero bueno, tratamos de controlar la situación. No nos dejaron abordar. Evidentemente, tuvimos que improvisar y buscar otra ruta para llegar a nuestro segundo destino importante del viaje que era Emirato Harvest, que era Dubai. Pero bueno, no se pudo ir a Qatar. Nos quedó eso de experiencia que Honduras ocupa. ¿Pero y fue difícil obtener la visa? ¿qué hicieron al final? Mira, al final sí nos dimos cuenta que había que tramitar la visa. Lamentablemente la embajada estaba en Washington, D.C. Eso era imposible solucionarlo de un día para otro. Pero ¿qué va a pasar? Para que la gente se calme y diga, Carlos, ¿y entonces qué hacemos si estamos a cinco meses del mundial? Tranquilo. Para ir a Qatar no ocupa visa como tal, la típica visa para entrar a un país, sino que lo que se va a utilizar es la tarjeta Jaya. Al Jaya Card se llama. Va a ser tu fan ID en Qatar y esa al Jaya te va a permitir entrar al estado de Qatar, te va a permitir entrar a los estadios y te va a permitir andar en zonas privilegiadas de gente del mundial. ¡Qué bien! Sin esa al Jaya, mejor quédate en Honduras. Me hubieras traído una aunque sea de mentiritas como para sentirme, pues que voy. Estamos en el siglo XXI, digital, digital, ya nada es papelito. Ya digital, vaya, pues, mandame una para postearle mis redes sociales. Voy a decir que me la trajiste como souvenir. De verdad que agradezco mucho que hayas estado con nosotros, quisiéramos platicar muchísimo tiempo más, porque la verdad es que siempre es enriquecedor lo que decís, cuando uno viaja, crece, abre la mente, se expone a esas situaciones distintas que entran en contraste con mi cosmovisión, lo que yo siempre he creído, lo que yo siempre he visto y de ahí, pues, extraes lo bueno, aprendes y lo otro, pues, te queda de experiencia para contar. Esos son los viajes, esos sueños hechos realidad. Qué bueno que a pesar de que no estemos clasificados, tengan ese grupo de hondureños ya listos para disfrutar con este tour, el mundial de Qatar 2022. Y entonces, pero nos tienes que enseñar a cómo se pone, bueno, creo que aprendí un poquito, te dirías. Nosotros vamos a hacer afuertes acá de cómo se pone este, otra vez, el inglés. Curfi, Curfía, se los debo el nombre, los debo. Yo que usted voy bajando, ¿dónde podemos tener traductor en Google? Siempre, ¿verdad? Traductor árabe, aunque el inglés. El inglés es muy común, no hay ningún problema. El inglés te maneja bien y ya pues el idioma universal es un mundial, el inglés o el español. Mordido, pero te ayuda. Bueno, entonces yo me voy a quedar viéndote porque eso es para los hombres realmente. Así que yo no puedo entrar ahí. Tengo otro por ahí. Bueno, gracias, Carlos Flores, qué bueno que estuviste con nosotros, esperamos tenerse invitado abordando otros temas porque además sos gestor deportivo y conoces mucho y conoces mucho de el marketing. Además, gracias por esta asesoría de turismo deportivo. No, a la orden. Gracias a ustedes por el espacio. La verdad que muy feliz, perdón, de compartir y créanme que hay muchas historias que el tiempo no nos dio para abordarlas en el día de hoy, así que lo podemos hacer cuando ustedes gusten. Bueno, gracias, Carlos. No, un gusto. Estaremos hablando más de... ¡Gracias!